El Gobierno del Estado de Coahuila presenta Resumen informativo Coahuila, un Estado con energía Torreón recibirá el segundo Encuentro Nacional de Danza del 26 de abril al 2 de mayo, teniendo entre otras sedes, los Teatros Isauro Martínez y Nazas. En el marco del anuncio de este importante evento, se firmó un convenio de colaboración para preservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico del Estado, en un acto celebrado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El mandatario estatal encabezó en Viesca la reunión de trabajo donde quedó conformado el Comité Organizador de la Procesión del Silencio, evento que el próximo 3 de abril servirá para atraer más turismo a este municipio, generará una derrama económica importante y permitirá preservar la cultura y tradiciones. En Matamoros, el mandatario estatal inauguró la primera y segunda etapa de la unidad deportiva de nueva creación en el ejido Morelos, donde se invirtieron 13 millones de pesos y que dará servicio a 70 colonias del municipio y algunos ejidos aledaños, mientras que en San Pedro supervisó los trabajos de construcción de la unidad deportiva Benito Juárez, la cual registra un avance del 90%. Como un reconocimiento a los logros, el trabajo y el esfuerzo de las mujeres en Coahuila, el gobernador del estado junto a la presidenta del Consejo Consultivo del DIF Coahuila entregó la presea Mujer de Valor en su edición 2015 a 11 mujeres que representan a las 5 regiones de la entidad. El gobierno del estado de Coahuila presentó Resumen informativo Coahuila, un estado con energía